No me voy a hacer de joven, pero yo era muy pequeño y allá en el Premier, en el Buenos Aires, y muchas milongas más, uno como que vivía el café del lado de afuera, como dice el tango, en la milonga sentada en los bancos, veíamos a grandes milongueros, y tenemos un milonguero de esa época, comenzó a bailar en 1942, 1942, en esa milonga maravillosa que había en esos tiempos, era realmente la década del 40, y ella vivió a pleno, y hasta hoy sigue viviendo la década del 40, del 50, del 60, del 70, del 80, del 90, del 2000, y está acá, Mario Héctor Martínez. Un aplauso para Mario. La 24 menú, la 24 menú, Mario, un aplauso fuerte para él. Uno no conoce, porque da un milonga que no se ha perdido, el querido Mario, gracias por estar acá. Fíjese usted, allá en la Avellaneda, en esa década, un pibe, vio pasar el inigible Eczepelin. Lo vio pasar, el único que está acá dentro que lo vio es él. En la misma época, si la vio ahora me dijo, volvió a Gabriel. Un fenómeno, Mario, un fenómeno. Además, fue un codiciado vendedor de zapatos de damas. En el 35 años, le puso los zapatos a Libertad de la Marge, a Lini Marcial. ¿Eh? Un aplauso para Mario. Vamos a ver. Y acá sacamos hoy, pero al mismo tiempo, con tu tango, vamos a sacar al amigo Carlos Neumann, que entregó un montón de premios a gente que hace mucho por el tango. Para vos, Neumann, es la dedicatoria de este gran milonguero que te lo vas a dedicar a vos, ¿eh? Toda la experiencia de su vida en esta emancipación por Juan de Pugliese. Venga a bailar con su sobrina. ¿Cómo le llaman la sobrina? Susanita. Venga, Susanita. Qué tío, ¿eh? Único, tío. Vamos. Emacipación, Mario Héctor, 94 pirulos para todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Vamos Mario! ¡Gracias Mario! ¡Más la vista del marido! Y les cuento algo más, en la década de 50 yo estaba en la pirona y él bailaba con mi vieja.